estos son ricos ok si como están gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo que el vídeo y hoy vamos a reaccionar a el chileno 2.0 edición 8 sólo pasa en chile hermané que perreque ultra mega genial pauloso like comparte este vídeo gracias a ti este canal sigue creciendo y me apoya si verás el canal crecer que bastante genial no mega genial pauloso like comparte si quieres vídeo caballero cuánto perdió la u que es un equipo de fútbol 3-1 o sea los tres dientes de abajo más el que tiene arriba impresionante me gustó muchísimo caballero cuánto perdió la u? 3-1 jajajajajaja qué pasó huevón las velitas las velitas se las trago y le quedo de condón jajajajaja les quedaron la mierda para adentro ¿ya? se sacó bien se sacó bien la mierda pero lo bueno es que estaba igual con casco y todo eso bueno las rodillas peladitas ¿no? no pero huevón cuál era la lógica de eso cuál era la lógica de hacer esto jajajajaja esto no que mierda pasa se cayó como se dice en buen chileno de hocico hueón al suelo no lo grabé hueón no lo grabé de nuevo de nuevo de nuevo se cae el culiao crack fica máquina wow se fue de una hermaneque berreca y ¿qué era eso? era como la mesa ¿no? crack fica máquina mira ya ahí está la silla y la mesa jajajajaja oh la mesa se hizo mierda hermano oh wow la máquina la máquina jajajajaja lleva a volar hermano ah el inspector huevón lo pilló el inspector del colegio e hizo mierda esto que tenía vidrio acá lo hizo a la vez hermano oye bastante buenísimo el chileno 2.0 grande eh lo paso señores no pasa cuidado hueón jajajajaja yo pensé que iba a doler demasiado pero parece que no jajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajijajajajajajajajajaja ¿Qué pasó acá? No alcancé a ver. Oye, parece que se fue bien a la vez. Aquí yo no entiendo, ¿ya? Esto tiene como una cuerda, ¿no? El balón. ¡No! ¡Ah! Es una trampa de ratón, parece. Y al tocarla, sale a la mierda y justo le cayó en los kiwis. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Impresionante, ¿eh? Uy, esto duele demasiado porque mira, mira el terreno, mira las rocas que están. Esto duele... No, te duele casi mierda. Esto de caer sin aterrizar de cara. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Está bien! Jajaja. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ohhh! ¡Aaah! ¡Buenísima! ¡Me iba a hacer caballito! ¡Se agachó! Se fue bien a la mierda hermano Ay que estoy pensando hermano Que va a ser youtuber Justo bien Se rompió el OGD Profe día había tarea, le van a tirar toda la wea A la vi Mentirosos coñitos Uy Oh 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 Pero que huevona Como voy a saltar con los dos pies juntos Salta con los pies por separado Pero no, era saltar con los dos pies juntos Te pegas en los pies juntos Y te vas de boca al cemento Pero tirate así A lo maldito ¿Cuál es la lógica de eso, huevón? Quiero que me peguen en comentarios ¿Qué opinan de esa lógica? Ah, un caballito con una lata de cerveza Ah, no A una lata de cerveza le hicieron unas manitos La lata de cerveza está como Como cabalgando Buenas tardes, señor presidente Permiso para comenzar la gran parada militar 2010 En honor a la gloria del ejército Ya Una botella, eso es de pisco, huevón Una botella de pisco Autorizado, mi general Ya, ¿qué pasó? Va caminando Decida ante usted La primera compañía comandada por el coronel Señor Don Sandy Mc Donald Espérense Esta compañía está encargada de proveer el disc escocés A todo el territorio nacional Oye, le ponen la música y todo Hay que tener tiempo, huevón, para esto A continuación Desfila ante ustedes El escuadrón de alta caña Al comando de su comandante Señor Don José Erickson Aguilar El problema es Tomar hasta morir siempre Dice que te apague la tele A más Continuando con el desfile Marcha ante ustedes El botellón tropical Al mando de su capitán Señor Don Juan Farea Ya, voy a cantarla Ahí como que Como que empezó a guatear Ya la hueva De principio estaba bien Pero no Es mucho Es demasiado A ver, ¿qué más? Ya, ¿listo? Ah, ya Aquí sí Aquí empieza lo bueno, hermano ¿Listo? ¿Listo? Se fue de boca al suelo, hermano Y eso duele No, me gustó muchísimo Me gustó demasiado Pero yo entiendo ¿Cuál es la lógica de algunos? Por ejemplo Me parece que por acá está, ¿no? La lógica de los escolares No sé qué están haciendo aquí ¿Cuál es la lógica de esto, no? Bueno Esto ya a nivel Yo creo que aquí Era una trampa de ratón Le tiró la pelota Y se fue directamente A los kiwis ¿Viste? Sí Se fue así Bueno, chicos Ultra Mega Genial Fabuloso Live Déjame en comentarios ¿Qué opinas? Comparte este Kine Video Para seguir haciendo más videos Así un abrazo tremendo Al Chileno 2.0 Esto lo trajo con ustedes Solo pasa en Chile Edición 8 Y nos vemos en un próximo Kine Video Apóyame a seguir creciendo Claro que sí Bye, bye, bye To I, gente linda Adiós